¿Me puedes repetir? ¿De qué tratará el video? Estaremos hablando de actores de doblaje que son familia, dentro del doblaje de MLP. ¿Ya está todo listo? Sí, solo falta poner el intro y listos para comenzar. Ok, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hablando de secretos, ¿alguna vez supiste el secreto de algún poli? No. La intérprete, compositora, músico y actriz de doblaje responsable de doblar a la energética de Pinkie Pie, Melissa Gedeon, es hija de la cantante y actriz de doblaje, Alma Delia Pérez, quien hace la voz de la alcaldesa de Ponyville en las primeras tres temporadas de la serie y luego regresó para la quinta temporada. A Paul Bloom y Jet Set. ¡Woohoo! Estoy sola, en casa, estoy sola en casa. ¡Esto va a ser asombroso! Por favor, disculpa nuestra interrupción, soy Jet Set y ella es mi esposa, Upper Crossed. Te vimos desde la otra acera y lo teníamos que averiguar. La actriz de doblaje, Susana Moreno, conocida por hacer la voz de Iris en Pokémon negro y blanco. Me cae mal la chica esa cubana con peinada extraterrestre. A Cilindra en Pac-Man y las aventuras fantasmales, que interpreta a Paul Bloom en MLP, es sobrina de Eduardo la Logarsa, es sobrina de Eduardo la Barça. Conocido por interpretar la voz de Elmo en Plaza Sesamo, a Ichigo Kurosaki en Naruto, y a Dan Kuso en Bakugan, es quien también le da voz al arrogante Jet Set en My Little Pony. Big Macintosh y Sunset Shimmer. ¿No? No tienen tiempo para esto, se tienen que presentar para la batalla de las bandas en 15 minutos. El actor de doblaje Héctor Moreno, conocido por haber sido la voz de Greymon en Digimon, y a Armadillo en Ben 10, quien también hace la voz de Big Macintosh, es novio de la locutora, traductora, directora, profesora y actriz de doblaje, Circe Luna, voz de Sunset Shimmer en la saga de películas de MLP Equestria Girls, conocida por sus papeles como Pan en Dragon Ball Z y GT, Paige Matthews en Hechiceras, y a Sailor Star Giller, en Sailor Moon Sailor Stars. Trixie, Luna, Sweet y Belle y Gold y Delisus. Miren con asombro a la gran y poderosa Trixie, ejecutar las hazañas de magia más espectaculares que haya visto un ojo de Pony. Lo lamento, te extraño mucho querida hermana. Podría ser una gran científica, o una increíble artista, o una famosa escritora, o incluso podría ser alcaldesa de Ponyville algún día. ¡Ay! ¿Por qué no me lo dijeron? Si alguna Pony puede resolver este misterio genealógico soy yo. Christine Bird, voz de Luna en la primera temporada, Sweet y Belle desde la primera temporada hasta el primer episodio de la cuarta, y voz de Trixie en la primera y tercera temporada. También conocida por su voz en Oye Arnold, como Elga Pataki, Tinkerbell en la serie del mismo nombre, Sakura Arno en Naruto, Candice Flynn en Phineas y Ferbialis Gejavik en Bakugan, específicamente los peleadores de la batalla Bakugan y Nueva Destroía, ella es hija de la actriz de doblaje Rocío Prado, quien interpreta a la sabia, Gold y Delisus. Silver Spoon, Wist, Fleetfoot y Parcel Post. Lo soy, porque traté de ayudarte mencionando tu estatua sorpresa, y de pronto ni siquiera tenía derecho a hablar. De hecho habrías ganado esta elección, si me hubieras hecho caso. ¿Quieres saber cómo? Lo siento, no me permiten hablar. ¡Ahhh! 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 ¡Cuándo descubre ese algo extra especial! ¿Quién dice que se van a enterar? ¡Pienta en los Rainbow Dash! ¡Es tu oportunidad de volar con los ganadores! ¡Guau! ¡Esta es la mejor sorpresa del mundo! ¡Cómo supieron que era mi cumpleaños! Carla Falcón, voz de Wist, Fleetfoot y Silver Spoon en MLP, quien también es conocida por hacer la voz de Ino Yamanaka en Naruto, dulce princesa en hora de aventura y buena niña en mucha lucha. Carla es esposa de Héctor Emanuel Gómez, quien hace la voz del cartero Parcel Post, Héctor es conocido por hacer la voz de Itachi Uchiha en Naruto, a Ryuga en Beyblade y a Ricochet en mucha lucha. Princesa Luna, Trofón Shofoli y jefe Thunderhooks. Te aseguro que estás dormida, pero al despertar, las cosas que más te asustan aún existirán. El puesto de periódicos de Ponyville quiere vender el diario Equino Libre. Los ponis preguntan por nuestro periódico. La hora de la acción se acerca. Nuestra estampida empezará al mediodía de mañana. Y si su huerto aún sigue ahí, lo aplastaremos junto con todo el pueblo. La voz del pequeñín, Trofón Shofol, José A. Toledano, conocido por hacer la voz de Finn, en hora de aventura, es hijo de la también actriz, Laura Ayala, voz de la princesa Luna desde la tercera temporada en adelante. También conocida por Bulma en Dragon Ball Z, ella es novia de quien hizo la voz del jefe Thunderhooks, Humberto Solorzano, conocido por interpretar a Wolverine en la saga de X-Men. Yo continuaré con los que le siguen. Excelente. Gracias. Ok, pues prosigamos. Fancy Pancy Windrider. Escucha, tengo un palco VIP para el derby de los Wonderbolts esta tarde. ¿Serías tan amable de acompañarme con algunos amigos ahí? Le envié la nota fingiendo que era Stormy Flair. Le dije que tenía Pegasivitis, y la única cura es el hielo iris de las montañas cristal. Recuerdan quién hizo la voz de Rex, en la franquicia de Toy Story, a Seiya de Pegas en Los Caballeros del Zodiaco, también hizo la voz de Seintrustail en Yu-Gi-Oh! GX, a la galleta de jengibre en la franquicia de Shred, él hizo la primera voz en la segunda temporada de MLP de Fancy Pants así es. Fue nada más y nada menos que Jesús Barrero, quien lamentablemente falleció el pasado 17 de febrero, esto fue a la edad de 57 años, de cáncer pulmonar. Mis más sinceras condolencias a este gran actor de doblaje, que descanse en paz sabiendo que hizo un gran trabajo como actor de doblaje. Bueno, este gran actor, fue tío del también actor Víctor Covarrubias, voz de Wind Raider, también conocido por su voz en Cuesos, como Seley Bat, y Shura de Capricornio en Los Caballeros del Zodiaco. La saga de Ares, Cloud Chaser, Lirol Strongheart y Dr. Stable. No señora, mejor revisa la lista. A menos que los pioneros quiten esos árboles, yo no lo creo. No, tampoco le dio impresionantes poderes de curación, necesita quedarse en la cama por unos días. La joven Monserrat Mendoza quien dobla a Cloud Chaser y dolo a la Agilirol Strongheart, conocida por su voz como Runo Misaki en Los Peleadores de la Batalla Bakugan, y Bakugan Nueva Destroía, y Margo en la franquicia Mi Villano Favorito. Es sobrina de Luis Alfonso Mendoza quien hace la voz del Dr. Stable, y a su vez ha hecho a Gohan adolescente y adulto en Dragon Ball Z el GTI, y a Daniel Daruso en la saga de Karate Kid, Burro Bruneón Rebusno y Especial Delivery. No, niña, he viajado por ecuestria toda mi vida, he hecho muchos amigos, no necesito tener más. Ah, un mensaje para la princesa Twilight. Blas García Voz del Brurro Gruñón, quien también ha doblado a Igor en Winnie Depo, y a Optimus Prime en Transformers, es tío del también actor Andrés García, quien dobló a Especial Delivery, además es conocido en Transformers como Soundwave, y en Hora de Aventura como Rey Flama. Es Ben Galop, es Kotalui Quimera, Tigre. ¡Hm! Eso de la caridad y tontos concursos de ponis son los restos de la aburrida y pequeña rara que conocí en Ponyhatan. Sí, ¿saben dónde podemos encontrar un cañón a esta hora? No tiene caso, no importa lo que intentemos, siempre terminamos sin Cutie Marks, y con una frecuencia sorprendente cubiertas de maleza. Yo me quedaría donde estás. Este es el único lugar seguro aquí. Víctor Ugarte, quien dobló a Especial Delivery, conocido por ser la voz de Harry Potter en la franquicia del mismo nombre, y a Sasuke Uchiha en Naruto, él es hermano de la también actriz, Gaby Ugarte, quien hizo a Skutalo en la primera temporada de MLP, además es reconocida por ser, Don en Pokémon Diamante y Perla, y Tenten en Naruto. Ambos, son sobrinos del actor Eduardo Fonseca, quien hace a Quimera, Tigre, en MLP, conocido por ser la voz o recurrente de Arnold Schwarzenegger, y Eddie Murphy. Juitito y ti con de esa coloratura. Simplemente magnífico. Y de pronto tengo antojo de un pie de manzana, manzanas acarameladas, pastel de manzana, galletas. Pero una vieja amiga me recordó lo que es una verdadera amistad, y me dijo que si le era fiel a mi esencia, no me podría equivocar. Epson Matus, actor de doblaje, fue quien interpretó a Hoity Toity, es conocido por la voz de Nelson en Los Simpsons, y la voz o recurrente de Clint Barton. Epson es esposo de la actriz, Marisol Romero, quien hizo a la Condesa Coloratura, conocida en Alfa y Omega como Kate, y Gory Functel en Monster High. TRIJUGER, BIG DADDY MACCOLT, y RARITY Parece que algo obstaculizó su fluir, ¿sabes? Creo que sus sentidos están agitados. ¿Por qué no recibimos muchas visitas? Yo soy BIG DADDY MACCOLT, llegaron en un mal momento. Estoy oliendo, panquesillos, panquesillos, ¡ay! Es zanahoria dulce, ¡qué rico! Es el aroma a citra de manzana tibia, ¡ay! Y el olor a humo. La actriz Cristina Hernández, voz de TRIJUGER, conocida como Bombón en Las Chicas Superpoderosas, y en Las Chicas Superpoderosas Z, y Uli Makimoto en Bakukan y la oficial Jen en Pokémon. Esto era de quien hizo la voz de BIG DADDY MACCOLT, Eduardo Tejedo, conocido por ser duke Rodríguez en Zootopia, es ex, esposo de Elsa Cobian, voz de Rarity, conocida como Puch en Las Chicas Superpoderosas Z, Bill Jenkins en Hechiceras y Pablo en Bakukan y Ordíganz, las Dazzlings y canciones de Equestria Gels. Oye cómo suena mi voz, pronto no tendrás otra opción, atrapada en mi canción, pronto cantarás con pasión. Pero lo que en mí creció, solo fue la oscuridad. Estamos ya de vuelta, como una estrella en el día. No me hace falta oír mi nombre editorial, no vine aquí buscando fama o algo más. Cada estilo tiene algo diferente, ¿lo ves? No es malo ser tan especial, como quieras siempre ser. Ophelia Fela Domínguez, fue quien cantó, tu amistad por siempre en Equestria Gels, fue la voz cantante de Sonata 2, en Rainbow Rocks. Ella es hermana de Victoria, Tori, Domínguez, quien fue la voz cantante de Ballard Azul en Rainbow Rocks. Canto como Twilight la canción, Bienvenido al Show en Rainbow Rocks. También es la voz cantante de Solsep Chimer, y por un error, canto como a Polia que en el corto la amistad va a adorarnos por siempre. Ellas son hermanas de Sandra Domínguez, voz cantada de Aria Blaze. Ellas son hijas de Ofelia Guzmán, quien ayudó junto a Irving Silva, a Maggie Vera en la grabación de las canciones de Equestria Gels, para los coros y contracantos. Espero y les haya gustado el video. Opinen que les pareció ahí abajito en los comentarios. Recuerden, hay página del canal en Facebook, por si quieres enterarte sobre futuros videos, o simplemente conversar sobre algún tema. Cualquier queja o sugerencia dejarla en los comentarios, o contactarme por Facebook. Adiós. 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 Adiós.